Ha sido un fin de semana trágico para los ciclistas. Hoy, dos han muerto cuando este camión ha volcado sobre ellos y ayer un pelotón de 30 ciclistas fue arrollado por una furgoneta. Buenas noches. En Irak el conflicto sigue empeorando. Chiríes, suníes y kurdos, los tres se enfrentan en una guerra que de momento están ganando los yihadistas. Pilar Cedrián. En Irak los terroristas continúan con su ofensiva en el oeste del país, en su camino hacia Bagdad, hacia la capital. Nosotros estamos en un checkpoint del ejército kurdo de los Pesmerga, a un kilómetro de Mosul, la ciudad tomada la semana pasada por el grupo de extremistas. Desde ese cuartel kurdo improvisado intentan frenar el avance de los terroristas. Los yihadistas siguen sembrando el pánico en todo el país. Han conquistado de momento dos ciudades estratégicas en la frontera con Siria. Israel y Siria llevan décadas en guerra, pero hoy, en los altos del Golán, se ha registrado el incidente más grave de los últimos años entre ambos países. Un adolescente israelí ha muerto y otros tres civiles han resultado heridos en un ataque con mortero lanzado desde Siria. Israel amenaza con responder. Mañana empieza ya la primera semana del reinado de Felipe VI. Hoy se cumplen 20 días desde que el presidente del gobierno anunció la decisión de abdicar de don Juan Carlos. Desde ese momento se han sucedido imágenes, sonidos y gestos para la historia que hoy vamos a repasar. También vamos a ver cómo se presenta esta semana para los nuevos reyes. Es la imagen que deja el incendio de un yate en San Diego, en Estados Unidos. Se trata de una embarcación de lujo valorada en 24 millones de dólares que ha acabado completamente calcinada por las llamas. 100 personas han tenido que ser evacuadas. Los emoticons nos acompañan ya a la mayoría de nuestros mensajes de móvil. Los creó un ingeniero japonés a finales de los años 90, inspirándose en el manga y también en las letras chinas. Hoy se han puesto tan de moda que se acaban de crear 250 más. El primer fin de semana del verano nos ha dejado ya imágenes propias de la nueva estación en todo el país. Cielos despejados, calor y playas abarrotadas. En algunos sitios se han alcanzado los 30 grados y por eso muchos han disfrutado ya junto al mar. Terminamos este primer fin de semana del verano con tormentas y comenzaremos nueva semana, pues eso, hablando de lo mismo, de tormentas que incluso se extienden a otras regiones del país con temperaturas que siguen sin ser excesivamente calurosas. José Tomás ha hecho esta tarde el patrillo en la Plaza de Toros de León. Y lo ha hecho con una costilla rota. El torero de Galapagar sufrió una cogida el jueves pasado en Granada, pero a pesar de eso, y quizá por ello, ha vuelto a levantar pasiones. Ha cortado una oreja que han podido ser dos si no hubiera fallado con la espada. Y en los deportes el Córdoba ha ascendido a primera división tras un polémico partido en Las Palmas, Óscar. Increíble todo lo que ha pasado en ese encuentro. En el minuto 92 Las Palmas ganaba 1 a 0 y era equipo de primera. Sus aficionados, incapaces de contener la euforia, invadieron el césped y el árbitro detuvo el partido. Estuvo incluso a punto de suspenderlo. Cuando se reanudó para jugar el minuto y medio que quedaba de prolongación, gol del Córdoba y los andaluces a primera. Imagínense la que se ha liado o no se lo imaginan. Luego se lo contamos junto a la fiesta en Córdoba, la reconciliación de SESC y del Bosque en la selección, o la carrera de Alonso en Austria, según él, la mejor que ha hecho esta temporada. Ganó Rosberg por delante de Hamilton y Botas. Ganó Rosberg por delante de Hamilton.